Solo 5.7 dice por ahí, el quinto elemento también Si está empecherado son 300 metros Y trae Castro o esto Solo 5.7 Billumar Castro, récords Si está empecherado son 300 metros Trae Castro o esto son 60 metros Fui encalculado el ataque perfecto Química y ciencia rendido en mi puesto Solo antes estaba y rayaba paredes Pero fue creciendo mi clica y deberes Así nace el virus, sigue y se extiende Trajiendo la empresa, la familia y el M Ya puedo tirar, tan si no nacen china Pero que no parece que allá se fabrican El quinto clave, vino freca libre Si no punto 7 era bien, era libre No hay productos de este nuevo surumpo También un calibre en las armas del mundo 5.7 en Berfica nacido Llegó a Culiacán en las manos del chino La empresa es mi vida, empresario es familia Culiacán mi casa, hogar y mi plaza El virus, sigue y se corre por mis venas Y no es bienvenido mejor que ni venga Estamos sentientes, mi compañero Como este estaré siempre yo agradecido Nosotros estaremos con copas brindando Luchando el corrido que ahora estoy cantando Atreves, ahí quedamos Solo 5.7